Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Gobierno anuncia subsidio por más de 1.200 millones al pollo, pan y pasta. Durante una rueda de prensa desde el Palacio Nacional, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisono, anunció junto al ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, y representantes de sectores productivos del país, que el gobierno formalizó nuevos acuerdos para subsidiar con 700 millones de pesos la producción de pollo y 533 millones más para la producción de harina. Esta es una nueva muestra de empatía, trabajo en equipo entre el sector público y el privado, así como el sacrificio del gobierno que lo viene haciendo para consolidar una vez más lo que todos saben, lo que todos sabemos, la gestión del presidente Abinader trabaja incansablemente y sin distracción, buscando soluciones para todos los dominicanos, sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de preferencia, con un solo objetivo, el del bienestar de los dominicanos en sentido general. Este acuerdo firmado con la Asociación Dominicana de Avicultores y la Extensión 60 Días Más, firmada con la Asociación Dominicana de Industriales Molineros de Trigo, tienen como objetivo mantener la estabilidad de los precios del pollo, la carne de pollo y la harina de trigo, alimentos primordiales de la canasta familiar dominicana. ¡Gracias!